Ha ganado la U y ha ganado bien. Muy bien. Volvimos a ver a la U de La Plata. Es equipo serio, es equipo sólido en todas sus líneas. Es equipo que no solo tiene buenas individualidades, sino que es equipo. Y aunque suene redundante y quizás hasta básico, lo más difícil siempre es hacer equipo. Miren a Melgar. Tiene buenas individualidades el equipo de Mariano Soso, pero no ha logrado todavía ser un equipo. Porque no es sólido en todas sus líneas. Porque no es todavía un equipo del todo serio. Como si es la U de Fosati. Qué bien dirigida está la U. Muy bien. Le sale todo a Fosati. Fosati se estancó en un determinado momento de la segunda etapa. Rápidamente leyó lo que estaba pasando en el partido. En el que Santa Fe había adelantado un poquitito, nada más los metros, sin llegar a generar peligro en el arco universitario. Porque nunca fue un equipo peligroso. Y eso tuvo que ver con la capacidad de la U para la recuperación y para la defensa. Y porque además estuvo en constante búsqueda del arco contrario. Pero cuando se dio ese momento en el que Santa Fe buscó o intentó buscar el arco universitario o generar o crear alguna situación de gol, Fosati lo leyó, hizo los cambios, gol de Di Benedetto. Le sale todo a Fosati. Absolutamente todo. Y la U bien porque yo pienso que reconocerte superior es siempre el camino, el primer paso para empezar a ganar un partido. Para empezar ganando o para empezar a ganar un partido. Y la U tiene facultades como para saberse superior, saberse mejor que el rival. No necesariamente desde lo individual quizás, pero sí desde lo colectivo. Este es un equipo que engrana muy bien, que está jugando muy bien. Presiona arriba, tiene orden para la presión. Porque la presión no solamente es tener jugadores rápidos, correr, asfixiar, ahogar, ser intenso. No. Uno puede ser un jugador intenso, de muy buen físico, que ahoga, lo que quiera. Pero sin orden no existe la presión. El punto número uno de la presión es el orden. Porque si uno salta y todos los demás no, chao, no hay orden, no hay presión, no existe. Así tengas a los jugadores más intensos para hacerlo. No existe. Entonces, la U es un equipo ordenado, que hace bien la presión, que gana duelos individuales. El partido ofreció para la U números alucinantes, seguramente, porque no los tengo, porque esos números no llegan así nomás con tanta facilidad. Pero yo vi el partido con Raymond Lecia, gana todos los duelos la U. Todos los duelos individuales y la segunda pelota los ganó la U. Y eso tiene que ver con el jugador de la U. Tiene que ver con la confianza del mismo. Tiene que ver con que es un jugador que tiene esos huevos, que tiene esa garra. Así está jugando el futbolista de universitario de deportes. Entonces, desde ahí, desde lo futbolístico, desde la confianza, desde lo anímico, desde todo lado, la U es un equipo que siempre da el primer paso adelante para sentirse superior y ahí se empiezan a ganar los partidos. Por ejemplo, hay atributos que son impredecibles dentro de lo que significa un equipo, porque definitivamente estos tienen que dominar, por así decirlo, no solo desde la posesión, sino dominar desde todos los aspectos que ofrece el juego. La defensa, la recuperación, la creación, la definición, etc. Porque hoy por hoy, dominar solamente una parte de estas cuatro que he mencionado, o dominar en todo caso solamente lo táctico, o solamente lo físico, o solamente lo técnico, no alcanza. Ya no te asegura victoria solamente ganar en el terreno anímico. Ya no te asegura victoria ganar solamente en el terreno técnico. Ya no te asegura victoria solamente ganar en el terreno táctico. Pero la U tiene todo. Hoy por hoy, esta U tiene todo. Hoy el partido fue muy similar a lo que vimos contra Cristal. También en el Monumental. Un equipo que avasalló a su rival. Que lo pasó por arriba. Que el resultado quedó corto. Que el 4 a 0 hubiese sido lo justo para el marcador final de esta U, que es puntera de su grupo de Copa Sudamericana. 7 puntos, 5 para Goyas, que ganó hoy a Gimnasia de Visita. 4 para Santa Fe. Ningún punto para Gimnasia. Y yo decía, hoy por hoy no se gana sin manejar, por ejemplo, los tiempos del partido. Las posiciones en el campo. Sin carácter, sin determinación para asumir ese rol de protagonismo. Como eso que tiene que ver con, yo soy el local. Acá está mi gente. Yo voy a salir a proponer. Tú vas a jugar como yo quiero. Eso tiene la U. O por lo menos eso ha mostrado y demostrado Universitario en los últimos partidos que ha jugado en el Monumental. Probablemente el más difícil fue frente a Goyas. No le resto importancia a todo esto que vengo hablando, porque la U asumió ese rol protagónico, pero se dio contra un equipo que defendía muy bien, que tenía muy bien la pelota. Que tenía mucho más tranquilidad que la que tuvo Santa Fe, que parecía que tenía un pánico escénico al estadio o al juego mismo de Universitario. Hemos visto un equipo con mucha personalidad. ¿Cuáles fueron las claves futbolísticas de Universitario? Yo siempre pienso que dos delanteros, como Valera y Herrera, no es que se superpongan ni nada de esas tonterías que se puede jugar siempre con dos delanteros. Si los tienes, ponlos. Si los tienes, ponlos. Sobre todo si pasa un buen momento. Valera viene de hacer goles. Herrera se había estancado un poco, pero ha vuelto al gol. Le ha dado el primer tanto a Universitario esta noche frente a Santa Fe. Si tienes esos delanteros, ponlos. Pero decía, Valera y Herrera, a diferencia de Urruti y Valera, o Urruti y Herrera, o Rivera, Herrera, Rivera, Valera, cualquiera de esa mezcla. Jugar con estos dos puntos, Valera y Herrera, como lo jugó frente a Santa Fe, a veces te quita la posibilidad de un futbolista que retroceda para asociarse, para generar situaciones de peligro en base justamente a esta característica, la asociación. Sin embargo, te quita eso, pero te da otras cosas, como mucha presencia en el área, ¿no? Y gol, porque los dos vienen haciendo goles. Ahora, cuando pones dos delanteros, como Herrera y Valera, necesitas, en el sistema que utiliza Universitario 3-5-2, futbolistas por los costados, carrileros, que tengan el nivel que tuvieron Cabanillas y Polo. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque fueron los que le dieron profundidad a Universitario, por la izquierda Cabanillas, por la derecha Polo. Los dos, creo que los mejores jugadores del partido. Si no, pegan el palo. Fue muy bueno lo de Cabanillas desde la asociación y desde qué momento se eligió para pasar y qué momento se eligió para regatear. Y también muy bueno lo de Polo porque con mucho más cancha por delante, se hace un jugador mucho, pero muchísimo mejor que el que juega en un 4-3-3 como extremo y que tiene menos cancha por delante. Este Polo tiene tanta cancha que aplica la velocidad, que gana en ese sentido, que sabe cuándo pasar. Se está viendo una muy buena versión de Polo, pero tiene también que ver con el sistema. Tiene que ver con el sistema. Entonces, si ibas a resignar un poco de creación en el medio por el hecho de poner a dos puntas, que fue lo que le pasó, por ejemplo, frente a Goiás, porque Polo y Cabanillas tuvieron el mismo nivel, también necesitas que Calcaterra y Pérez Guedes estén en un buen momento, en una buena noche. Y fue lo que pasó. Jugaron un muy buen partido Calcaterra y un muy buen partido Pérez Guedes. Desde todo punto de vista, desde el sacrificio para la recuperación, desde tratar de darle orden al equipo y que no se desacople, o en todo caso que no quede un equipo muy largo, desde la creación, desde los movimientos hacia adelante, porque son dos jugadores que ocupan muy bien los espacios para darle justamente a los carrileros esa vía libre para pasar. Y también espacio y roban marca para los delanteros. El otro día Pérez Guedes hace un movimiento hacia adelante, se lleva a Ramos, aparece Valera desde atrás para hacer el gol contra Bois. Eso hace bien Pérez Guedes, eso hace bien Calcaterra. Me gustó mucho la U en todas sus facetas. En la faceta defensiva, en la faceta de la recuperación, porque además vimos un equipo que quería recuperar adelante, que no quería meterse atrás y recuperar cerca su portería y salir y salir y contragolpear. No, vimos un equipo que buscaba siempre quitarla adelante. Si no podía, se replegaba y empezaba de nuevo. Fossati ha puesto un sello en la U y tiene que ver no solo con lo futbolístico, lo técnico, lo táctico, sino básicamente desde acá. Desde acá. La confianza que tiene esta U, el rodaje que este equipo tiene, le ha dado la posibilidad de ir hacia arriba, de ir creciendo. ¿Ustedes creen que están cansados? Al contrario, han encontrado este nivel gracias a que están jugando partido a partido, gracias a que están compitiendo partido a partido, gracias a que están cada vez jugando mejor, y cada vez, perdón, cada vez que van jugando más, van jugando mejor. Y eso tiene que ver con la elección de Fossati, saber y conocer a sus jugadores, saber qué le puede dar cada uno, y este 11 de la U va a ser difícil cambiarlo. Va a ser muy difícil cambiarlo. Más allá de la presencia de Quispe, que siempre es importante, que se mete siempre a tratar de solucionar los problemas de universitario en cuanto a la creación, lo de Calcaterra viene a ser muy bueno. Muy bueno. Me encantó la U. Me encantó. Me ha hecho una parte para la hinchada. Espectacular el marco del monumental. Me han llegado fotos alucinantes. Alucinantes. Lo de la hinchada de la U es para sacarse el sombrero. Hoy, el triunfo es parte de lo que metió, apoyó esa hinchada hoy en el monumental. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el análisis. Chau, chau.